Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas, respondiendo a una pregunta que me habéis dejado cómo van los conectados los tubos a las electroválvulas esta pregunta era para un Nissan X-Trail pero bueno, básicamente todas las electroválvulas son similares, es una mezcla digamos el X-Trail y el T30, es como una mezcla entre esta y esta, de tamaño y todo, aquí llevaría siempre, pensad, siempre este es el tubo, siempre va a ser este, el del extremo, el extremo del que está al extremo del conector, al otro lado, siempre va a ser el que el que viene de la, vamos, el que conecta con la bomba de vacío, siempre aquí, aquí, en este caso sería este, el que está al extremo, como digo, este otro sería el que va hacia el actuador del turbo o hacia el de la EGR, aquí lo tenéis en esta posición, aquí sería el segundo tubo, como veis, igual que aquí el segundo tubo, vale, este otro tubo, por ejemplo, esto sería en este caso el de presión atmosférica, vale, aquí iría, digamos, esto es lo que hace es compensar en que digamos que se libera entre aire y se libera ese vacío, vale, aquí iría aquí dentro tapado por este filtro y aquí el Nissan X-Trail creo recordar que lleva aquí atrás, también tapado por esta pieza que hace de filtro, vale, en una especie de tapón que hace de filtro, vale, acordaros, siempre el lado opuesto del conector, siempre el lado opuesto, este sería el que está más, digamos, al otro lado, este sería el que, como digo, el que viene de la bomba de vacío, aquí, este, este, y luego el que va hacia el actuador del turbo o de la EGR, repito, este, este el segundo, y el segundo, vale, así tenéis, estos son los tubos, vamos, esto lo he visto otras, en otras ocasiones, personas, bueno, que han cambiado yo mismo los tubos, porque los vean que estaban mal, los han comprado, los han cambiado, y luego se les ha olvidado cómo ponerlo, luego no sabían cómo poner uno y otro, y no les iba bien, vale, bueno, pues espero que os haya aclarado algunas dudas, y si es así, no olvidéis dar un like, y suscribiros al canal.